El gobierno municipal por intermedio de la Secretaría Municipal de Tránsito de San Gil anunció que está en proceso de firmarse el convenio que establece la prestación del servicio de la Policía de Tránsito para el control a la movilidad vehicular en la jurisdicción de la ciudad. Nosotros la alcaldía ya emitió el CDP, ya tenemos los estudios, creo que se formaliza en estos días el convenio con la policía para la regulación del tránsito en San Gil. Acerca del número de unidades que tendrá la institución al servicio del convenio, el abogado y secretario de tránsito dijo que siempre se ha insistido en tener aceptable número de los mismos. Esto sí ha sido un problema desde que la nueva administración adquirió la responsabilidad de tránsito. ¿Qué ha sucedido? Nosotros hemos venido pidiendo 15 unidades, mínimo 15 necesita San Gil, pero nos encontramos que la policía solamente nos puede ofrecer 6 unidades. Esto nos deja con las manos atadas. Uno encuentra a la gente en la calle y le dice miren esto, las motos mal parqueadas, miren ese carro que subió al andén, miren. Pero si no tenemos unidades y las unidades que hay, el 90% se les va a decir en tiempo para levantar accidentes. Luego San Gil, ese número no nos alcanza. Y la policía no tiene las unidades para podernos dar las 15 personas que necesitamos para el tránsito. El funcionario sostiene que hay casos en los que a la policía les hace falta tener motos y equipos de la institución completa para ejercer sus funciones. Por su parte, el comandante de tránsito de San Gil certifica que el equipo motorizado y otros elementos para el control policial en la movilidad ya están designados. Solo falta terminar un proceso de legalización de la documentación. Dentro de las perspectivas que están por adquirir para el municipio, para el trabajo de tránsito y transporte, está la adquisición de una serie de elementos, los cuales nos van a colaborar, nos van a ayudar al trabajo que viene desarrollando el grupo de policía de tránsito y transporte del municipio. Como son carpas, equipos de audio y video, a fin de instalar en diferentes sitios de aquí del municipio, unas aulas virtuales a fin de no solo aplicar la parte represiva en el medio de los comparendos, sino también los comparendos educativos, llevando a los conductores que son infractores a estas aulas y capacitarlos para que no vuelvan a incurrir en la misma falta que ya han presentado. El aula, la deberá gestionar la oficina de tránsito, sostuvo el patrullero e indicó que los equipos para la movilidad de las unidades de tránsito ya están asignados, pero falta terminar un proceso de legalización de documentación para que las unidades policiales cuenten con cuatro equipos, uno existente y tres que se traen desde Bucaramanga, adquiridos por la Poli Santander. Se han adquirido unos equipos de movilidad, como son unas motocicletas, el comando de departamento ya las tiene adquiridas, ya las compró. Estamos prestos a la entrega, puesto que estos vehículos hace falta unos documentos de orden interno y administrativo de la Policía Nacional y después o posterior a esto van a ser la entrega de estos vehículos al grupo de tránsito y transporte. Estamos previstos de que se completen estos documentos que hacen falta y ya el grupo de policía quedaría ya conformado y quedaría bien administrado y podríamos hacer el trabajo bien hecho. La Secretaría de Tránsito, Anota Pereira Sánchez, ejercerá una veeduría estricta al cumplimiento del convenio. Nosotros vamos a exigir como interventores del contrato que las motos lleguen. Es más, ya me comuniqué con el coronel Tafur, creo, si no estoy mal, y me dijo que las motos están en Bucaramanga. Que se demoran es porque están en el proceso de la licitación de las pólizas de aseguramiento de estos vehículos. Pereira Sánchez dijo que el convenio entrará en vigencia una vez termine el proceso de legalización. Gracias.